Hola amigos, estamos en la Fiesta de las Madres, donde muchos amigos han venido a participar y compartir el pronóstico del tiempo de los próximos cinco días. Hola, soy Elizabeth de Telenoticias Washington. En el pronóstico para esta semana tenemos temperaturas de 80, mínimas de 60 y posiblemente lluvias en la noche. Gracias. Muy bien, muchas gracias por participar. Seguimos aquí disfrutando en la Fiesta de las Madres.